¡Aleluya! El cuarto aniversario del programa radial El fin del mundo se acerca ya Es transmitido en Estéreo Grandeza Grupo Invitado, Fuente de Vida Susténtame Señor, Susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor Solista Rosa López No tengo cuidado, ni tengo mi amor De lo que me espera aquí Ana González Ahora yo tengo un nuevo amor Este corazón a mí me late sin parada Mariachi Julián Otoñel Si hay un muerto, un lamento, un sollozo Mucha gente está en la remada y ha pasado Estéreo Grandeza La vida es como la flor Es cortada Y huye como la sombra Predicador Efren Schum En lugar, el Evangelio Católico Mucho respeto Institutos Hora de los cultos Primer culto 2 de la tarde Segundo culto 6.30 de la tarde Lugar del evento en la iglesia ya mencionada Habrá una cena para todos Transmitir en vivo Grandesa TV Canal 86 La bienvenida por el Padre Hijo y Espíritu Santo Pastor Manuel Carrillo Y por la familia Zabalaj Y no falten los Nos esperamos Respóndame con la mano arriba ¿Quién vive?